Saludamos al doctor Rafael Moreno, Valle Gobernador Electo del Estado de Puebla. Te podremos seguir llamando, Rafa, como en la campaña. Hablarte, ¿no? Por supuesto, yo creo que algo que debemos entender es que un espacio de poder únicamente es una oportunidad de servir a la gente, que las personas no cambien. A mí me queda muy claro que soy la misma persona que era antes del 4 de julio y yo espero seguir siendo la misma persona cuando concluya mi mandato y que la única satisfacción que me pueda llevar es la del deber cumplir, el poder decir después de seis años de gobierno que había una Puebla cuando entramos y que logramos transformarla, que pudimos cumplir con los compromisos que hicimos en campaña, pero sobre todo que pudimos dejar un Estado diferente, con mayores oportunidades para todos, un Estado más justo, más equitativo. Esa es la razón por la cual entré a la política y por supuesto que ahora que tengo esta gran oportunidad vamos a aprovecharla. Yo quisiera también a título personal simplemente expresar mis condolencias a esta empresa, a todos quienes fueron compañeros de Pilar Bernal. sin duda es algo que a todos nos impacta porque una persona con tanta juventud, con tanta vitalidad pierda la vida. Realmente nos duele y yo quisiera simplemente externarles mis condolencias a todos porque sé que en TV Azteca hay una gran familia que más allá de ser compañeros de trabajo son una gran familia. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias. Rafael Moreno Valle, ya estamos prácticamente a tres meses de que se dé el momento de la transición, un periodo bastante prolongado, pero que se ha aprovechado en varias cosas. Primero veíamos el cuidado con el que estás definiendo a tu equipo de trabajo. En una primera etapa hemos conocido ya a un equipo de transición y posteriormente cómo hoy de alguna manera este gobierno electo se está involucrando en el hecho de gestionar los recursos suficientes para Puebla para el año entrante, para lo que será el primer año de gestión de la nueva administración. Así es, Juan Carlos. Hemos procurado en primer término cumplirle a los ciudadanos, hablando de un equipo plural, y siempre me decían en campaña, ¿cómo le van a hacer? ¿Van a ser panistas? ¿Van a ser perredistas? ¿Van a ser de nueva alianza o de convergencia? Yo les decía, van a ser los mejores. Ese va a ser el criterio, la gente que tenga capacidad, que tenga honestidad y que tenga vocación de servicio. Y en este sentido, yo me siento muy contento del equipo que me está acompañando en esta primera etapa de transición, que efectivamente es muy larga, porque con la reforma electoral todos los procesos se llevaron a cabo el 4 de julio, todas las elecciones. La elección de Puebla, concretamente, en términos históricos, era el segundo domingo de noviembre. Es decir, ahorita estaríamos todavía en el proceso electoral. Pero, en primer término, el equipo que estamos integrando es plural. Tenemos, por ejemplo, a Amy Camacho en el área de medio ambiente. Creo que si alguien ha demostrado que se puede cuidar el medio ambiente, pero al mismo tiempo hacer negocio de ello, es Amy Camacho a través de African Safari. Es un referente a nivel nacional e internacional de Puebla. Y por supuesto que para mí es un orgullo que ella haya aceptado sumarse por primera vez a una actividad distinta, que será la actividad de gobierno. Por otro lado, incluimos en la parte económica a Pablo Rodríguez Regordosa, el diputado federal y vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN. Es decir, es de los más relevantes en el grupo parlamentario de los diputados federales del PAN. Es un hombre que tiene una trayectoria, es un empresario exitoso. Y en este sentido, me parece que es también una suma extraordinaria a este equipo. A Fernando Manzanilla, como coordinador del equipo de transición, él fue mi coordinador de campaña. Cuando fui secretario de Finanzas y Desarrollo Social en 1999, fue mi subsecretario de Egresos, es decir, mi brazo derecho desde ese tiempo. Es un hombre que ha mostrado lealtad, capacidad de un hombre honesto, muy preparado, con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Harvard, que conoce la dinámica de Puebla. Y además es un hombre conciliador. Es un hombre prudente, que escucha, que suma, que integra. Y por supuesto, que siempre es importante tener a un jefe del equipo, a un coordinador, que tenga una perfecta comunicación conmigo. Y por supuesto que la tiene desde hace muchos años. Conoce la forma de trabajar que nosotros hemos planteado. Y estoy seguro de que va a poder hacer muy bien su trabajo. Y por último, en el área de seguridad, que es algo que nos ha venido preocupando a todos. Estamos observando lo que acontece en el país, lo que ha venido aconteciendo en el Estado, porque lamentablemente Puebla no está ajena a las cuestiones del crimen organizado. De hecho, hoy hay un artículo en el periódico Reforma, en donde se habla de que los Zetas tienen ya una marca para las películas piratas. Y que una de las plazas donde están operando es Puebla, y que la marca que usan es Zeta Producciones. Ahí está el artículo, hoy en la primera plana del periódico Reforma. Y hemos visto cómo va incrementando la violencia, que este año ha habido más violencia que ningún otro año en nuestro Estado. Y por supuesto, que nos interesa mantener la seguridad, porque si tú pierdes la seguridad, pierdes todo. Puedes tener los mejores programas sociales, los mejores programas de desarrollo agropecuario, la innovación más importante en materia tecnológica, pero si tú pierdes la seguridad, pierdes todo. Y por lo tanto, buscamos a una persona que tuviera la capacidad, la experiencia probada. Invitamos a Ardelio Vargas. Ardelio Vargas es un hombre, en primer término, que ha dedicado su vida prácticamente a los aspectos de combate al crimen organizado, de seguridad. Estuvo en el CISEN, desde los puestos más bajos, y fue escalando hasta los puestos de mando del CISEN. Fue compañero de Genaro García Lunes, es decir, tiene una extraordinaria relación con el Secretario de Seguridad Pública Federal, y creo que aquí es fundamental la coordinación que pueda haber entre las diferentes policías. Pero además, después ocupó el mando de todas las policías del país. Fue jefe de inteligencia de la PGR. Es decir, tiene realmente una experiencia importante, y además es diputado federal del PRI, y presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Cuando yo le fui a comentar al general secretario la intención de invitar a Ardelio a formar parte de mi equipo como secretario de Seguridad Pública, el general secretario me dijo que era el mejor aliado civil de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay una extraordinaria relación de Ardelio Vargas con el Ejército, con la Secretaría de Seguridad Pública, y tiene la experiencia probada, y además es de un partido distinto al mío. Es decir, cuando estuvimos en campaña él estaba del otro lado de la trinchera. Él estaba en la trinchera de enfrente, y sin embargo, aquí no se trata de invitar a los de un partido o de otro, se trata de invitar a los mejores, y creo que es la mejor muestra de que vamos a tener un gobierno plural. Nunca antes en la historia de Puebla se ha tenido a un militante de un partido distinto al que gobierna ocupando una cartera de primer nivel, y eso creo que es la mejor muestra de lo que estamos tratando de hacer, integrar un equipo que realmente pueda cumplir las expectativas de los poblanos. ¿A estas alturas ya tienes decididos más nombres? Aquí nos estás hablando de cuatro áreas fundamentales, de fundamental importancia. ¿Ya tienes decididos más nombres de ese equipo de primer nivel que te estará acompañando en tu gobierno? Bueno, hemos estado trabajando con algunas personas, y quiero decirte que hay que aprovechar estos meses para probar precisamente a los integrantes de un equipo. Es decir, les das tareas, dame una propuesta, por ejemplo, en materia de finanzas, dame una propuesta en términos de desarrollo social, o dame una propuesta en términos de desarrollo rural, y las vamos integrando. Vamos integrando este tipo de propuestas, vamos revisándolas, vamos dando seguimiento, vamos viendo el comportamiento que tiene la persona. de pronto el poder marea a algunos. Parece que se subieran a un ladrillo y se marean, de pronto empiezan a saber que cambian su actitud, o empiezan a incurrir en actos de prepotencia, automáticamente sabemos que ellos no pueden formar parte del gobierno estatal. Es decir, de alguna manera sí tengo vistos varios perfiles, pero obviamente estamos viendo cuál es el desempeño que puedan tener, tratando de integrar los equipos, pero tenemos, por ejemplo, en la coordinación de asesores a Cuauhtémoc Sánchez, en el área de comunicación a Marcelo García, que también ya los habíamos presentado, y así vamos integrando, hay otras personas que han sido cercanas a mí y que posiblemente podrían integrarse al gobierno estatal, pero que actualmente tienen posiciones en el gobierno federal, entonces también ellos tienen que valorar las oportunidades de integrarse al gobierno estatal o mantenerse en el gobierno federal y tenemos que asegurar que la transición de uno a otro sea adecuada. Te menciono nombres, por ejemplo, Jorge Aguilar Chedragui, Evoquid Castañón, Luis Banco, ya mencionabas todo a Marcelo García, es decir, todos ellos de alguna forma te acompañaron, estuvieron contigo en este proceso, ellos automáticamente estarán en la nueva administración. No, en automático no, algunos sí, otros no, hemos estado precisamente como te comentaba deshojando la margarita, hemos estado viendo comportamientos, viendo aptitudes y además se tiene que integrar la estructura en base a lo que el Estado requiere, no se trata de ver cómo acomodo a Juan o a Pedro, se trata de ver qué es lo que necesita el Estado de Puebla y lo ejemplifico, nosotros estamos haciendo un estudio en materia turística, que es uno de los temas que para mí es fundamental, pero no se trata de ver qué se me ocurre a mí o al que pueda ser Secretario de Turismo, se trata de ver qué es lo que demandan los turistas potenciales, es decir, quiénes son los que vienen a Puebla, de dónde vienen, cuánto tiempo se quedan, cómo se enteraron de Pueblo, por qué decidieron venir a Puebla, cuántos son del DF, cuántos son de otros Estados de la República, cuántos son de otros países, de qué países, qué es lo que les gustó de Puebla, qué es lo que esperaban, cuáles son las expectativas que se cumplieron, cuáles son las que no se cumplieron, y también conocer qué es lo que está sucediendo en estados con los que competimos, evidentemente no competimos con Cancún porque no tenemos playa, pero sí competimos con Oaxaca, saber de la gente que va a Oaxaca cuál es la composición, de qué estados vienen, de qué países vienen, cómo se entraron de Oaxaca, qué les gustó de Oaxaca, hay que saber qué está haciendo tu competencia, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que tú estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, y sobre todo, cuáles son las expectativas de esos turistas potenciales, nosotros tenemos que preparar una propuesta que sea atractiva para poder mejorar a Puebla en materia de turismo, lo mismo en materia de desarrollo económico, debemos preguntarnos con toda seriedad los empresarios qué están buscando, por qué vendrían a invertir a Puebla en vez de invertir en otros estados, y si tú ves, por ejemplo, el puerto seco que tenemos en Guanajuato, o el puerto seco que hay en Jalisco, y ves que en Puebla no tenemos una infraestructura similar, a menos que así consideres a la célula, pues evidentemente tenemos un problema de competitividad, y los empresarios pueden invertir en Brasil, en China, en la India, o en cualquier otro estado de la República, si es que deciden invertir en México, necesitamos ser competitivos, obviamente hay que preguntarles a ver, señores empresarios, cuáles son los temas que a ustedes les interesan, cuáles son las razones de invertir a un estado en vez de otro, y no es una sola, siempre es un conjunto de factores, pero tenemos que trabajar sobre ellos, sin duda la seguridad hoy es uno de los que favorece a Puebla, la ubicación es una ventaja competitiva que tiene Puebla, pero nos hemos quedado rezagados en algunos otros aspectos que hay que trabajar, y esos aspectos no los debo determinar, sino los inversionistas potenciales, esa es la forma en que estamos trabajando Juan Carlos, y entonces, las razones y debilidades, podemos ser excelentes para un trabajo, y no ser muy buenos en otro, y eso no implica que no seamos inteligentes, simplemente que nuestras fortalezas no son con esa posición, entonces, nosotros primero estamos definiendo cuál es la estructura de gobierno que requiere Puebla para poder cumplir con nuestros compromisos de campaña, y por lo que parece entre los estados del país y ante el mundo, y en base a esa estructura entonces vemos los perfiles y las personas. Ya para terminar con este tema del equipo de transición, del equipo del nuevo gobierno, habrá otros priistas, ya no hablo tanto de militantes de la coalición con la que tú competiste, sino otros priistas dentro del nuevo gobierno, eso por principio de cuentas, y qué opinión te merece algún fenómeno que se ha presentado en algunas semanas de que de repente nunca falta, ya empezaron a ofrecer posiciones a nombre del nuevo gobernador, ya empezaron a aparecer quienes asesoran a los presidentes municipales electos, sobre todo del interior del estado, acerca de cómo acercarse al nuevo gobernador, esos dos puntos ya para terminar este tema. Bueno, en primer término, desde hace varios meses llevé a cabo una reunión con todo el equipo y les dije que nadie estaba autorizado para hablar a nombre del nuevo gobierno, más que en ese momento Fernando Manzanilla y en este momento los cuatro integrantes del equipo de transición, nadie más, no importa si es mi amigo o si había trabajado mucho tiempo con nosotros, si no es a través de Fernando Manzanilla que concrete una reunión o de mí, que yo diga voy a mandar a Juan Pérez a que vea este asunto con determinada persona, quiere decir que no están actuando con autorización de nosotros. Tuve una reunión con presidentes municipales electos del PAN, vino el gobernador de Jalisco, esto fue el fin de semana y precisamente les decía no acepten ningún asesor, yo no he mandado ningún asesor y no acepten asesores porque llegan pseudo asesores a decir que les van a ayudar a conseguir más recursos, que conocen todos los programas y realmente son espejitos los que están vendiendo y por eso les decía si tienen interés en obtener más recursos, si quieren conocer los programas acérquense a la oficina de transición y esto está abierto para los presidentes de todos los partidos, no importa si eran de la coalición o de otros partidos, las oficinas de la coalición están abiertas de enseñarles el camino pero lo más importante es que tengan proyectos Juan Carlos y es lo que les estaba yo transmitiendo realmente a una secretaría de estado por ejemplo a la CDI si los llevo para obtener un programa de CDI si no tienen el proyecto ejecutivo validado si es un estudio de impacto ambiental el número de la Secretaría de Hacienda no se puede lograr nadie es algo que me parece que con algunos presidentes electos no ha quedado suficientemente claro que se requiere cumplir con una serie de requisitos acceso a los recursos no es un asunto son los mejores proyectos y esos van a ser apoyados pero tuve la oportunidad de hablar con ellos entonces lo aclaro para todos está abierto no se dejen engañar no gasten su dinero en cuestiones que no valen la pena mejor úsenlo en programas sociales o en obra pública en otro tema importante hace unos días estuviste con el gobernador de Puebla para Puebla ¿cómo nos va a ir? porque esta semana se define todo y además hay una amenaza ahí está el proyecto de bajar el IVA del 16 al 15% lo cual nos pegaría ¿no? bueno esta semana es importantísima porque esta semana se aprueba la ley de ingresos posteriormente tendremos tiempo para definir el presupuesto de la bolsa de recursos es decir el presupuesto es un juego de suma cero para darle dinero a una cosa le tienes que quitar a otra es un ejercicio complicado en la ley de ingresos se verá el tamaño de la bolsa de recursos hay factores como lo del IVA que comentaba lo de las cuestiones impositivas y en este sentido considero que el haber subir un impuesto al consumo siempre tiene un impacto social yo por ejemplo nunca he sido partidario de ello pero bajarlo lamentablemente y es mi opinión personal no va a tener ningún beneficio social alguien cree que los precios van a bajar 1% si bajan el impuesto al consumo yo creo que ese recurso va a ir a los empresarios no va a ir a los ciudadanos no va a haber un beneficio claro se está planteando por parte del PRI el que haya un fondo de reconstrucción para los estados que han sido afectados como Nuevo León como Veracruz como Tabasco por los problemas climatológicos y por los fenómenos naturales creo que esa es una opción que pueden determinar pero insisto es una decisión de los diputados habrá que evaluarlo ese es mi criterio creo que tiene mucho impacto subir los impuestos al consumo no lo tiene el bajarlo porque no se va a reflejar en los precios ese es mi punto de vista pero hay otros aspectos que pueden tocar que es el déficit el déficit lo están planteando en punto 3 por parte del gobierno federal en los criterios generales de política económica algunos diputados hablan de subirlo hasta el 1% creo que podrían acabar en punto 6% como algo muy correcto el precio del petróleo aumenta la bolsa de recursos entonces será muy importante el observar este posteriormente seguir haciendo el cambio que es muy significativo en esta etapa de transición me acerqué al gobernador hemos tenido varias reuniones con el gobernador marín con los diputados federales especialmente les hemos pedido el apoyo y logramos presentar una carpeta conjunta es decir no llegó Mario Marín a pedir apoyo para ciertos proyectos y yo a pedir apoyo para otros llegamos como poblanos uno como gobernador constitucional otro como gobernador electo a pedir recursos para el estado de pueblo llegamos con los diputados del pan con el diputado del verde y con los diputados del PRI nunca había sucedido esto y además no se había dado con ningún otro estado y creo que puso el ejemplo de hecho lo comentaron ahí los diputados de la comisión de presupuesto que les daba gusto la madurez con la cual estábamos actuando y el ver por ejemplo el equipo del gobierno del estado con el equipo de transición plantado en México para que si hay cualquier duda en alguna de las comisiones puedan darles la información y sustentar nuestros proyectos entonces yo sí quiero reconocer ahí el trabajo de los diputados del pan y del verde ecologista que han hecho un gran esfuerzo por trabajar en conjunto que han hecho a un lado sus diferencias ideológicas o partidistas para privilegiar los intereses de Puebla y también hemos recibido un gran apoyo debo reconocerlo de la fracción del PED otra reunión con Guadalupe Acosta porque pues tienen dos corrientes distintas ahí representadas pero en ambos casos muy buena exposición Convergencia extraordinario apoyo realmente ha sido excelente la forma lo están haciendo propio están luchando por nuestro presupuesto de hecho el viernes voy a estar invitado al Consejo Nacional del Partido Convergencia y estaré acompañándolos con mucho gusto y Nueva Alianza también ya tuve una reunión con Rey esta mes con todos los diputados federales de Nueva Alianza y están comprometidos a apoyar a Puebla de tal suerte que ha sido un proceso verdaderamente histórico ya estuve con la bancada del Verde Ecologista completa el diputado Natalia con todos los diputados federales del Verde y les presenté los proyectos de Puebla entonces no podemos quejarnos por pensar en nuestro estado y es algo que yo valoro y espero que se refleje con un presupuesto histórico para Puebla una vez que se apruebe finalmente ¿qué has hecho desde que terminó el proceso electoral y qué vas a hacer en estos tres meses que vienen? Bueno estuve primero revisando los diagnósticos preparando las estrategias revisando estudios diversos para poder diseñar un gobierno adecuado a las circunstancias integrando el equipo empezando a entrevistar gente viendo empresarios tratando de hacer promoción del estado también quiero decirte que tomé un curso en planeación estratégica en la Universidad de Columbia me fui 10 días a Nueva York a tomar este curso me voy a ir dentro de una semana y media me voy otro curso de 10 días a la Universidad de Harvard a tomar otro curso porque yo creo que debemos aprender y se trata de conocer cuáles son las últimas tendencias cuáles son los casos de éxito y fracaso en otros lugares cuál es la visión sobre todo que tienen de afuera hacia nuestro país que lamentablemente no es la mejor en estos momentos por el tema de la delincuencia organizada cuáles son los retos que tenemos en ese sentido y estos cursos realmente pues te dan herramientas técnicas para poder mejorar tu desempeño y lo estamos aprovechando entonces he estado estudiando he estado trabajando he estado promoviendo y he estado haciendo política porque se dice fácil ya me reuní con los grupos parlamentarios diversos y con los distintos actores políticos de este país pero es un trabajo complicado pensar que gente que estaba hoy está siendo la causa de Puebla propia es un mérito importante y ahí insisto debo reconocer que es la voluntad política de las dos partes no solamente es un asunto del gobernador electo porque tú podrías tener toda la disposición pero si no hubiera una disposición del PRI no se podría lograr nada y yo si quiero reconocer que han hecho ese esfuerzo y yo espero que sigamos en esta sintonía entendiendo que una cosa son las diferencias partidistas y políticas y otra es el estado en donde todos vivimos al que todos queremos y por el que debemos trabajar Rafael Moreno Valle ojalá antes de que asumas la gubernatura del estado de Puebla sigamos platicando en este medio acerca de cómo se está dando este proceso de transición muchas gracias por estar con el gobernador electo de Puebla Rafael Moreno Valle